Ya estaríamos cerrando este exitoso programa impulsado por el gobierno provincial, como es el de Garrafo Hogar, al cual hemos tenido muchísimos beneficios para cada hogar en poder llegar con este programa y la verdad que se ha desarrollado en los 19 departamentos, hemos estado en las quintas vueltas. La verdad que muy satisfactorio, yo en particular, de mirar cada departamento y que notabas la necesidad y cómo lo ha ayudado al hogar. ¿Cuántas garrafas han sido más o menos en total en este gran operativo? Nosotros hasta ahora ya llevamos 15.000 garrafas, ahora cuando lo cerremos vamos a tener un número real. La verdad que a comparación de años anteriores ha sido el de este año, el donde mayor se ha ocupado el tema del programa. Vamos a terminar el viernes, estamos en Valle Fértil y el lunes volvemos a Rawson para culminar lo de los programas, pero tenemos toda la semana con todos los departamentos, tres lugares en cada departamento. ¡Suscríbete al canal!